¿Qué es lo que sé y lo que querré? No me rendiré sigo adelante. No veo el futuro, depende de mí, sigo mi sueño por mi camino, sí, en mi vida quiero encontrar algo en que creer y poderme aferrar. Yo también voy a ser un héroe, estoy listo en mi corazón, hay vuelta atrás, la fuerza no la hacen los héroes, la verdad es lo que defienden. Ya lo verás, ya lo verás. ¿Qué piensan de mí? ¿Quién cree que seré? No me importará saberlo, da igual. Si lo hago bien, es lo que importa, yo quiero vivir como debe ser, en mi vida quiero encontrar algo en que creer y poderme aferrar. Yo también voy a ser un héroe, estoy listo en mi corazón, no hay vuelta atrás, la fuerza no la hacen los héroes, la verdad es lo que defienden. Ya lo verás, pues la gente jugará sin razón. Intentarán tomar tus sueños, no escuches. Menospreciarán, te descartarán, voy por mi camino, puedo menospreciar y descartar, soy un héroe, llevo el ritmo. Yo también voy a ser un héroe, estoy listo, no hay vuelta atrás, la fuerza no la hacen los héroes, la verdad es lo que defienden, verás. Yo también voy a ser un héroe, estoy listo en mi corazón, no hay vuelta atrás, la fuerza no la hacen los héroes, la verdad es lo que defienden, ya lo verás. Conocí tantos héroes en mi vida, que me dieron fuerzas para luchar, cada día fuerzas para reír la mar, es mi turno, de ser yo el que te haga reír. ¡Gracias por ver el video!